¡El prisionero! ¡Vamos con ustedes, familia! ¡El Grupo To! Un guerrero ¿Dónde andaran los que quiero? Se pregunta el prisionero Agachando su cabeza Pues la nostalgia lo invade Son muchos los pensamientos Porque el de nadie sabe Muchos años en el mollo Han pasado de su tiempo Por ser un río peligroso Lo mantienen en el pozo Es una llamada al mes La que tiene el prisionero Y le dicen No contestan El próximo mes veremos Por la cárcel se ha paseado En diferentes países En México estuvo un tiempo Lo tenían procesado Altiplano y Matamoros Lo tuvieron encerrado Luego los americanos Lo llevan extraditado En Nueva York y D.C. Su caso le fue asignado Y ya por nueve prisiones Un guerrero se ha paseado Y luchando contra el tiempo Peleando sigue el guerrero Y ya pronto lo verán libre Le está pagando al gobierno El viejo sigue adelante Sonriendo como si nada Voy a decirle su nombre Se llama el rey Zambada Soy nacido en Sinaloa Y en el álamo crecí Bonita tierra dorada Siempre me acuerdo de ti ¡Gracias!